Con el primer tema en la mesa, que se refiere a esta entrevista que le da Javier Hernández a nuestro compañero Sergio Dipp en Los Ángeles, y donde habla de la selección mexicana, dice Chicharito directamente, Adal, que si en la selección hay jugadores o compañeros que tienen problemas con él, que se lo digan directamente. Yo te pregunto, ¿la selección mexicana le debe explicaciones al Chicharito? No, David, normalmente el Chicharito habla mucho cuando habla, pero habla poco, es decir, ofrece pocas entrevistas, no le gusta salir a desmentir o aclarar cosas. En esta ocasión, qué bueno que hable, qué bueno que lo diga, pero a mi entender se equivoca, David. Si está esperando que los futbolistas con los que quizá pueda llegar a tener algún conflicto, algún roce, y está esperando que vayan a su casa, que toquen el timbre de la misma, que le manden un mensajito, que le hagan una videollamada, se equivoca, no tiene por qué estar solicitando explicaciones. Dice, yo siempre he ido de frente. Está muy bien que vaya de frente, pero no tiene por qué estar esperando eso, David. Es fútbol, siempre va a haber conflictos en el fútbol, en otras industrias, no tiene por qué esperar eso. De acuerdo, de acuerdo. Y hoy tuvimos el ejemplo más exacto de eso, con el abrazo entre Messi y Ramos, ¿no? Finalmente, dos enemigos en el campo de juego, dos imágenes diferentes en los últimos tiempos. Y bueno, son profesionales. Yo estoy de acuerdo con Chicharito en que hay que hablar las cosas de frente. Eso me gusta muy bien. Se ve que es parte del famoso coaching o coach mental que ha tenido a su lado. Perfecto. Hablemos las cosas de frente. Pero estoy de acuerdo contigo, Adal. Claro. Tampoco se trata de que, si Chicharito quiere hablar de frente, que vaya él y hable con ellos y que lo resuelva. Hablé con Andrés Guardado y le dije esto, esto y lo otro. Hablé con Guillermo Ochoa y le dije esto, esto y lo otro. Hablé con Héctor Herrera y le dije, pero tampoco esperar, como tú dices, a que le toquen la puerta y le digan, oye, Chicharito, tenemos un problema contigo. No, que vaya él y que lo haga, que lo resuelva. Claro. El tema es que imagínate cuántos cafés le van a salir carísimo, cuánto café tiene que hacer. Pagarle uno a Ochoa, pagarle uno a Guardado, pagarle uno a César Moreno, pagarle a uno a la gente del staff, a la gente del área comercial, a la gente de la directiva de quien se dice porque no está confirmado, porque son rumores y versiones, pero que podría tener conflicto con muchas áreas dentro de la misma selección. Insisto, si verdaderamente hay un problema, bueno, entonces que lo platiquen entre ellos, que lo hablen y demás, y se acabó. No que esté esperando a que sean ellos los que lo busquen. También recuerdo cuando decían, es que el Tata Martín no tendría que hablarle a Chicharito y darle una explicación. Por supuesto que no. Acabamos de recibir un mensaje que no gustó para nada, en donde Messi no es más importante que el Barça. Eso es lo que dice el presidente. Guste o no, es verdad, no hay ningún futbolista que pueda estar por encima de la institución. Eso aplica para Messi. Imagínate si no va a aplicar para Javier Chicharito Hernández, que no puede pedir eso. Ahora, ese tipo de problemas, de asuntos, de temas personales y de vestidor, yo estoy seguro que pueden existir, pero no creo que sean el principal motivo del alejamiento de Javier Hernández. Hay algo más que no nos han contado. Ni la Federación Mexicana, ni el entrenador nacional, Gerardo Martino, y obviamente tampoco los futbolistas. Algo más, la realidad es que Javier Hernández, nos guste o no nos guste, está vetado para efectos de la selección mexicana de fútbol. Creo lo mismo, David. Creo que finalmente eso es lo que está ocurriendo. Y aunque no sepamos los detalles, hay algo ahí que no encaja. Y pierden todos, el futbolista, la selección, los aficionados, todos. Javier Hernández, nos guste o no nos guste.